Con motivo del primer festival del mariachi y la participación de 220 personas, el día de ayer 18 de septiembre, la avenida Madero de la ciudad de Morelia se engananó con la caminata de mariachis. En este recorrido se contó con la presencia de charros a caballo, grupos de baile folclórico y diferentes mariachis de la ciudad, como el mariachi juvenil Valladolid, el emperador de Morelia, el Nuevo México, la Loba, la Estrella, las Tarascas, entre otros. Los cuales entonaron canciones como Caminos de Michoacán, México lindo y querido, el mariachi loco y Juan Colorado, este último repitiéndolo un sinfín de veces. Dicha caminata comenzó desde la Fuente de las Tarascas y concluyó en la Plaza del Carmen, donde se llevó a cabo la inauguración de este primer festival y un homenaje al divo de Juárez, Juan Gabriel. Por su parte, María Lourdes Ábalos Mendoza, presidenta de la Coalición de Asociaciones Femeniles y Hombres de México Internacional, pidió al ayuntamiento hacer una plaza para los mariachis, a lo que José Luis Gil Vázquez, secretario de Servicios Públicos de Morelia, le respondió. Decirles que el mariachi sí va a ser apoyado por el ayuntamiento de Morelia. Morelia necesita que todos los mariachis sigan organizados y hoy tenemos la muestra de ello. La indicación del presidente municipal, el ingeniero Alfonso, es apoyar a los mariachis. Mientras mejor organizados estén, mejor podemos obtener mejores y mayores resultados. Se contó con la presencia de la regidora, Alma Rosa Baena, y el secretario de Administración, Yankel Benítez Silva, así como José Luis Padilla Retana, quien hizo el diseño de las tarascas. Y es así como el primer festival de mariachis de Morelia inició con gran éxito, prometiendo una segunda edición a finales del año. Con imágenes de Ulises Hurtado, Milena Suastegui, Grupo Mármon Informa.